Les saluda Jaime González, alcalde de San Vicente de Tahuatahua, para invitarles a este fin de semana, sábado y domingo, a participar en la consulta ciudadana organizada por todos los municipios de Chile, con el fin de pronunciarnos respecto del gran movimiento social que surgió en el mes de octubre para hacer cambios estructurales en nuestro país. ¿Cuál es la constitución del 80? Así que yo los invito a participar para poder generar una constitución más democrática, con mayores oportunidades para todos los habitantes de nuestra patria. Y también se incluyen preguntas para nuestra comuna. Por lo tanto, sábado y domingo los invito a esta gran consulta ciudadana. San Vicente crece. 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 San Vicente crece.